La Feria del Libro instalada en la Plaza de San José, en la capital de Tlaxcala, realizó su último día de actividades este 28 de junio, donde se dieron cita a familias, algunos otros de manera individual o en pareja, a conocer los contenidos ofertados y poder adquirir algunos ejemplares de acuerdo a los gustos de lectura. Olivia Juárez Coapio, quien es oriunda del municipio de Totolac, señaló la importancia de seguir conservando el gusto por la lectura, ya que la tecnología ha dejado atrás esta práctica. Hoy en día se debe inculcar más a la lectura porque como ya está todo digital, ya se están olvidando de los libros, entonces muchas veces ya se adquiere por UCB o por buscar en internet alguna información y como que los libros sí los estamos dejando a un lado. ¿Cómo le diré? Como que falta más promover esto, o sea, no nada más aquí en el centro, a lo mejor también serían comunidades. Ana María Pérez visitó el estado de Tlaxcala para conocer el espectáculo natural que se da en estos meses en Anacamilpa con las luciérnagas. De ahí decidió visitar la capital del estado y aprovechó para acudir a la Feria del Libro. Muy bien, muy completo, muy completo, bueno, se puede no quedar aquí horas revisando los libros a ver cuál es el que le gusta a uno más, pero pues está bien esto, yo creo que es muy bueno que siga existiendo. Sí, tenemos un círculo de lectura de mis hermanas y unas comadres y nos intercambiamos libros y entonces leemos lo que podemos como podemos, nadie nos presiona ni nada, nada más vamos metiendo libros nuevos y sacando otros y así estamos. Durante esta Feria del Libro muchos de los asistentes aprovecharon para visitar en más de una ocasión con el objetivo de poder consultar las diferentes bibliografías y comprar el que más los convenciera. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. Gracias. Gracias.